En un segundo Dennis Dennis pincha el rey del rock Tras una salto patana queda en estado de shock Una zapandilla tiene asustado al barrio Al ratón de los dientes lo descubre Mario Carlitos de Yuga perdió su globito Porque están gorditos los cuantés se preocuparon Los hermanos guala guala quieren hacer llover ¡Qué feliz más hoy no se puede ver! Vivimos de la desgracia ajena, es cierto no es la pena Tenemos corazón, pero si algo es justicia no hay dolor